La receta de hoy de estos riquísimos libritos y cómo hacer la masa hojaldre, mira, para que te salga así bien capeadita, mira, bien enlaminadita, mira, vamos a ver el paso a paso, por favor. Ok, amiguitos, ahora les traigo otra deliciosa receta. Vamos a hacer de esta receta unos cuadritos o libritos, como los conozcan ustedes. Y vamos a hacer estos libritos o cuadritos, los vamos a hacer de masa hojaldre, ok. Esta es la receta, aquí tenemos ya la margarina, para esta receta tenemos aquí de margarina para feité, para hojaldre, 112 gramos, o sea, 4 onzas. Esto lo tenemos y si gustas, si no tienes esta margarina, puedes ir a uno de mis videos para ir a ver como también tengo ya recetas de cómo hacer hojaldre con manteca vegetal, ok. Ahora sí que no hay excusas, puedes hacerlas de manteca vegetal o puedes hacerlas de margarina. Voy a estar subiendo más videos de manteca vegetal para que ustedes vayan conociendo toda la elaboración siempre, porque solo hay un video ahorita, ok. Vamos a hacer mucho más. Vamos entonces al procedimiento, por favor. Ahora, tenemos aquí dos tazas de harina, voy a hacer 225 gramos, voy a hacer media libra. Tenemos 15 gramos de manteca vegetal, un puñito de azúcar, un puñito de sal, lo que es así, mire, con sus tres dedos, así le ponen. Bueno. Y tenemos una taza de agua, así, mire, así, eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a amasar nuestra, esta masita rapidito y la vamos a dejar ahí por unos 10 minutos de relax, de reposo y regresamos ya para empezar a hacer la primera vuelta. Son cuatro vueltas las que les tenemos, cuatro dobles y los que tenemos que hacerle en total, puede ser cuatro hasta cinco, ok. Y es fácil para ustedes, que es poquito, como lo hagan. Ok, entonces, aquí voy a amasar, más o menos por unos, unos 7 minutos, porque esta no necesita que se quede. Este es el de, que se le saque tanto, ok. Y tiene que quedar este, como que si estuvieramos haciendo una masa para bolillo, así tiene que quedar. Bueno. Voy a terminar de amasar, para no aburrirlos con el video. Ok, ahí está. Lo dejamos por 10 minutos y regresamos ya para hacer las vueltas. Ok, vamos con la, con la primera vuelta. Ya saben que, se hace así y así. Después les voy a enseñar como otra forma también. Bueno, ya que lo tenemos así, le ponemos ya su, su margarina. Y vamos a hacerle así, por favor, con atención, como va la primera vuelta. No voy a hacer las cuatro, esta es una, para que ustedes le hagan las mismas cuatro, igualitas como yo, ok. Bueno, entonces acá, le hacemos así porque la amasargarina es un poquito bien flexible. Ok, entonces vamos a estirar así, de esta forma. Así. Así. Recuerden que no patine así, que no patine en el mismo lugar el palote, porque rompemos la, el enlace. El, el laminado, por favor. Bueno, ya que lo tenemos así. Miren. Lo vamos a abrir un poquito más. Ok. Ya que lo tienen así. Ya le damos la primera vuelta. Viene aquí, en forma así mismo, de esta forma. Y así, ok. Bueno, ya una vez que está así, lo dejamos aquí, le damos vuelta así. Y lo dejamos por 10 minutos de relajamiento. Y volvemos a hacer la misma operación, por cuatro veces, en cada vuelta, 10 minutos de relaj... De, de relax. Si después, quieres guardarla en el refrigerador, la puedes guardar, y la puedes guardar, donde está el cooler, por un día. Si es en el freezer, hasta por una semana. Ok. Ya terminada. Vamos. Yo cuando regrese, ya voy a presentarse las terminadas, ya para hacer los cuadritos. Ok. Ok, amiguitos. Ahí está. Bueno. Ahora, lo vamos a trabajar. No lo vamos a abrir de... De ancho, no. Solo larguito, ok. Porque por eso vamos a hacer estos libritos. Vamos a sacar unos... Unos cuatro más o menos. Unos cuatro más o menos. Vamos a sacar cuatro, ok. Ok. Vamos a quitar. Aquí también. Quitamos las esquinitas. Estos panes son caros, eh. Aquí vamos a quitar toda la orillita. Así. Y aquí también. Ok. Bueno. Ya que está ahí. Vamos a... A medir. Ok. Ahí está. Entonces, ya tenemos aquí los cuadritos. Y vamos a cortarle así. Solo nomás es la pura esquinita de esta. Este es como para darle un adornito, ok. Podemos agarrarlo acá así. De esta forma. O lo podemos agarrar así. Así. Como ustedes gusten, ok. O simplemente lo estiramos. Podemos hacer acá así. Y lo dejamos así. Así abiertito. Aquí tenemos ya nuestra charola. Vamos a ponerlo acá. Acá. Así. Y lo agarramos así. Vamos a hacerlo así. Cortamos todas las esquinitas. Así. Y lo hacemos así. Lo abrimos. Así de esta forma. Queden así abiertos. Ok. Bueno. Ya que lo tenemos así. Lo vamos a. A barnizar con huevo. Ok. Así de esta forma. Y. Otro detalle. Que pueden. Porque a veces poniéndolo así. Y a veces el. Se corre el relleno. Entonces hacemos esto. Miren. Solo ponemos. Alrededor. Y en medio no le ponemos. Huevo. Ok. Para que. Nuestro relleno. Tenga de donde agarrarse. No se desvane con el. Con el huevo. O es el momento que. Que lo ponemos. Y cuando entra al horno. Se. Se resbala. La charola. Tiene papel. Ok. Si no tienen ustedes papel. Pues no se preocupen. Y eso lo pongo. Por evitarme. Digamos. Ensuciar mucho la charola. O. Por evitar. Que se pegue el pan. Y cuando se pegue la charola. A veces hay unos que se rompen. Bueno. Entonces una vez teniendo acá. Presionamos aquí con la. Con la. Con nuestro dedo. Así miren. Así. Ok. Y ya ponemos. Nuestro relleno. Para que tenga una base. Así miren. Y le ponemos suficiente. Por eso es que les digo. Que estos panes son. Son caros. Porque es en pastelería. Bueno. Entonces. Vamos a. A hornearlo. A 170 grados. Fahrenheit. Perdón. A 170 grados centígrados. O ya sea. A 350 grados Fahrenheit. O 170 grados centígrados. Por 25 a 30 minutos. Que se cocinen bien bonitos. Y aquí podemos ponerles un cherry. Pero eso va a ser al final. O le pongo con otra fruta. Ok. Salve pues. Amiguitos. Así nos quedaron. Miren. Está caliente. Miren. Miren que bonitos. Vamos a ver. A ver. Que sencillo. Así quedan. Que bonitos. Una excelencia. Ok. Amiguitos. Entonces. Aquí tenemos ya los cherries. Miren. Y solo se los ponemos acá. Y miren. Ahí está. Esto es todo. Y le pusimos su brillo. Que es este. Este jarabe. Que lo pueden comprar en cualquier tienda. Ok. Bueno. Muchas gracias amiguitos. Miren. Que delicia. Miren. Bien. Esponjaditos. Ok. Bueno. Muchas gracias. Amiguitos. Así nos quedaron nuestras deliciosas. Y riquísimos cuadritos. De masa hojaldres. De verdad. Una delicia. Y aparte de eso. Muy bonita figura. Y mira. Bien. Esponjadita. Mira. Bárbaro. Mira. Que delicia. Muchas gracias amiguitos. Dios te bendiga. Que la paz de Jesús. Este en tu corazón. Gracias por compartir mis videos. Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Bendiciones amiguitos.